Bienvenida y bienvenido a Marte Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente no solamente me preocupa, sino que además me afectó o afectó mucho a mi familia, que es el cáncer ginecológico y obstétrico en las mujeres. Y para eso estamos, yo les diría que con la mejor profesional de los Estados Unidos, sobre todo por sus calificaciones, por su humanismo también y por el cargo que ocupa, que es la doctora Marcela del Carmen. La doctora del Carmen es hoy presidenta del grupo médico del Massachusetts General Hospital en Boston, pero además ella es graduada de la Universidad de John Hopkins. Es una autoridad y una eminencia en oncología ginecológica. Así que, doctora del Carmen, muchísimo gusto, un placer tenerla. Me encanta tener una mujer médica con su estatura en nuestro canal y después de que tenemos tantos médicos por ahí, así que muy bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, a vos y a tu público por la oportunidad y muchísimas gracias sobre todo por lo de la estatura, porque en realidad soy bastante chiquita. O sea, de que te agradezco. La estatura profesional es muy alta. Así que muchísimas gracias por tenerme en el programa y por la oportunidad de platicar con vos algo que, como dijiste en tu comentario, es tan importante y es cuidar la salud de nuestras mujeres, que de hecho son la fundación de toda sociedad, de toda comunidad. Son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras tías, las abuelitas. Y pues tenemos que cuidar que estén bien de salud, porque yo creo que se nos desborrona toda la familia sin tener ese núcleo femenino dentro de todos nuestros hogares y nuestras comunidades. Este segmento, como sabes, está auspiciado por AccessOne, una compañía de salud internacional que ofrece coberturas médicas en los mejores hospitales de los Estados Unidos para todas las personas que residen en América Latina por cuotas muy bajitas. Vas a encontrar la información de nuestro sponsor aquí debajo de este vídeo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta incidencia de cáncer en mujer? Yo creo que todavía no sabemos como sociedad por qué los cánceres son más comunes ahora que en los tiempos anteriores. Probablemente tiene que ver un poco con el control que tenemos de registro. Que antes viste, la gente se moría y no sabía de que se moría tal señora vecina y la gente no sabía si había muerto de A, B o de C. Ahora tenemos un entendimiento y manera y mecanismos de registrar con base de datos de cáncer y tenemos un seguimiento que es más acertado. Pero también sabemos que durante la pandemia, por la razón obvia de tener que atender a toda esta gente que estaba presentada con un virus que acordarte que exactamente hace dos años no sabíamos mucho de él. O sea, en muchos lugares como en los grandes centros médicos de Estados Unidos se tuvo que suspender el cuidado rutinario. Le pregunto, en la pandemia hubo mucho problema emocional, ¿no? ¿Usted cree que de alguna manera hay una vinculación directa o indirecta, se sabe científicamente, de las emociones, la tristeza, la soledad, la depresión con el cáncer? Sí, mira, yo creo que definitivamente que la pandemia no descubrió todos estos problemas que tenemos en la sociedad mundial de nuevo. Simplemente es como ponerle una lupa o un lente magnificador a problemas que había ya antes que simplemente tenemos una conciencia más clara de la magnitud del problema. Y entre ellos está la salud mental. La salud mental es complicada porque también está muy... muy influida por el hecho de que no tenemos recursos, los recursos adecuados para la demanda que hay de servicios de salud mental. Y sabemos que, por ejemplo, la gente se medica, o sea, ya sea con el alcohol, con otro tipo de productos de recreación, como le digo yo, que no son tal vez las mejores maneras de manejar las cosas. Y sí existe una evidencia importante en la medicina entre el vínculo de la salud y el sistema inmunológico. Cuando tienes la defensa baja, pues estás más propenso a que te pasen... a que te dé gripe, a enfermarte, y eso incluye el cáncer. De hecho, una de las terapias innovadoras que se está viendo hoy en día en casi todos los cánceres son terapias, lo que se llaman oncológicas de inmunoterapia. Son terapias o alimentos que te alteran el sistema inmunológico de tal manera de que tu sistema inmunológico lo programamos para que tenga una mejor respuesta, ya sea hacia la quimioterapia o atacar al cáncer directamente. ¿La inmunoterapia, por ejemplo, se puede hacer previo a la quimioterapia para que la quimioterapia no sea tan fuerte o le afecte menos mal, digamos, o tenga menos efectos secundarios? Hay dos plataformas de las cuales estamos manejando este concepto de inmunoterapia. Lo importante y lo que quiero recalcar es que existe hoy en día la tecnología para hacer estudios moleculares al tumor. Entonces, decir, una paciente que viene con un cáncer de útero, se le puede hacer una prueba al tumor para ver si existen mutaciones genéticas dentro del tumor que nos den la oportunidad de hacer un tratamiento que esté, lo que le llamamos en inglés, targeted, que esté, o sea, dirigido. Entonces, terapia es dirigida. Una terapia dirigida a esa alteración genética del tumor que nos logra unas tasas de respuesta que son mucho más altas que dar una quimioterapia que no está dirigida directamente a la mutación genética que tiene el tumor. Son terapias que hace cinco años todavía estaban en pruebas clínicas y hoy en día forman en una gran mayoría de cáncer, un número de cánceres importantes, terapias de primera o de segunda línea. O sea, ya son parte de las armas que tenemos de manera estándar para combatir muchos cánceres, entre ellos cáncer de colon, cáncer de pulmón, muchos de los cánceres que yo manejo como ginecólogo, oncólogo. ¿Hay menos cantidad de cirugías oncológicas? O sea, si se redujo la cantidad de cirugías oncológicas, por ejemplo, no sé, en el cáncer de mamas, que no es exactamente lo suyo, pero en el cáncer de mamas que no se tengan que remover los senos, por ejemplo, porque haya terapias, o sea, si ha disminuido eso, ¿sí? Mira, te voy a contestar la pregunta de una manera que espero que la gente que nos esté escuchando se dé cuenta por qué es importante el tratamiento, o sea, buscar una segunda opinión, los tamizajes, mantenernos al día con nuestros cuidados médicos y los exámenes que tenemos hoy disponibles para detección temprana de medicina. Yo tengo 21 años de ejercer como médico, como ginecólogo, oncólogo, y he visto la medicina dentro de ese tiempo innovar de tal manera de que operaciones que eran ultra radicales, que yo aprendí a hacer cuando me estaba entrenando, y hoy en día las hacemos a través de una laparoscopía. O sea, que podemos, y la gente se va a la casa el mismo día. Te voy a dar varios ejemplos. En el cáncer de endometrio, que tenemos que hacer una estadificación que incluya los ganglios pélvicos, se ha sido una estadificación donde se quitaban quirúrgicamente 40 o 50 ganglios. Eso dejaba al 10% de las mujeres con problemas de edema en las extremidades bajas de crónico de toda la vida. Hoy en día podemos identificar los ganglios sentinelas, y esos 20 ganglios se convierten en quitar solamente dos, que son los que nos interesan. O sea, que hemos evolucionado de una manera, de una cirugía que era abierta, con 7, 10 días de recuperación dentro del hospital, a una cirugía que ahora nos toma hora y media, la gente se va a la casa el mismo día, y la recuperación es de tres semanas. Luego, o sea, hemos avanzado mucho en los tratamientos, es un tema que yo lo he tratado mucho a través de mi investigación, de los tratamientos que respetan la fertilidad de la mujer. O sea, en algunos cánceres que antes quitábamos todo, y se quedaban gente muy joven sin oportunidad de tener familia, hoy en día, no para todos, pero para algunos cánceres, existe la posibilidad de seguir con una tasa de cura muy alta, sin necesariamente tener que quitar todos los órganos reproductivos en la mujer. Y cánceres como el cáncer de cuello, donde si tienes la oportunidad de un tamizaje que te encuentre una enfermedad precancerosa, obviamente no tienes necesidad de tener una operación, ni una quimioterapia para un cáncer, porque hemos detectado la enfermedad en la etapa previa. Entonces, han habido avances grandísimos en la medicina, y yo espero que la gente se dé la oportunidad de ser partícipes y beneficiarios de esos avances que hemos tenido, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, diría que ha sido increíble. ¿Usted cree que esa calidez, no la calidad, sino la calidez, que tienen ustedes los grandes médicos hispanos que yo entrevisto, que a Dios gracias son muchos, ¿cree que es porque somos hispanos o porque también existe en el médico americano? Yo creo que es más complicado que un paradigma de cultura, yo creo que la cultura obviamente es el gran marco a través del cual nos movemos y nos realizamos como personas, pero yo fundamentalmente creo que es la manera que nos han criado, y cuando empezamos a platicar antes de la entrevista, te decía que tengo el gran privilegio de haber nacido en una familia con grandes padres, tengo dos hermanos extraordinarios, y yo creo que esa calidez, esa humanidad se nos impulsa desde que somos pequeños. Claro, viene de casa. Claro, de como te enseñan tus papás a jugar con los amigos, ¿entendés? A no ser egoísta, a compartir, a comportarte de cierta manera, que la gente que está a tu alrededor se lo merece. Yo creo mucho que es la cultura, pero también que tiene que ver mucho en los paradigmas bajo los cuales nos creamos. Y yo vivo sobre una frase que dijo una autora americana muy importante, que es que al final de nuestros días, la gente se recuerda de nosotros a través de la manera que nos hicimos sentir. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y como médico creo que al final del tiempo, cuando no puedo lograr una cura para un paciente, para el médico es muy difícil, para nosotros no es muy difícil porque te sentís que fallaste. Y yo creo que al final del día, pues, no estamos aquí para darle vida. O sea, ese no es el... No tengo el poder, yo quisiera, ¿no? Poder curar a todas las pacientes que vienen a ver conmigo. Pero la dignidad que le puedes dar y la calidad de vida que le puedes dar a alguien, si estás anuente a comprometerte a eso, está basado en la humildad y basado en esa intimidad que te platicaba antes, que no sé cómo la podés realizar, si no es con una calidad humana, que, como te digo, creo que todos los médicos lo debemos de tener. Y yo tengo compañeros americanos dentro de mi grupo que tal vez son hasta más cálidos que yo. Claro, claro. Sí, yo he tenido grandes médicos en Estados Unidos. Es una suerte. Yo creo que también es la cultura médica en Estados Unidos. Definitivo. Y la educación médica y la disciplina médica que hay. La conciencia del paciente. Sí. Y todo esto me parece que es súper importante. Yo creo, Mariana, de que la revolución más grande que pudiera existir en la medicina es el respeto al paciente. Ay, qué lindo, qué bonito. Vos te partís de ese principio. Te das cuenta de que eso implica no solamente cómo vas a tratar al paciente, sino que también la disciplina, mantenerte al día. Porque el paciente se lo merece. El paciente no se merece de que yo le dé una opinión basada en los conocimientos de hace dos años. Se merece que le dé una opinión basada en los conocimientos de ayer o de hoy en la mañana. Claro. Y ese respeto al paciente evoca todas esas responsabilidades. Doctora, ¿sabe qué? Usted está diciendo todo esto y yo le quiero decir una cosa a la audiencia y luego voy a hacerle una pregunta más que le quiero hacer. Pero a la audiencia le quiero decir cuando ustedes ven a esta calidad médica que tenemos aquí adelante, a esta doctora, yo tengo la suerte de estar en contacto con ella. Ya le abrí la puerta y le dije que si algún día me pasa algo ya se la voy a golpear a la primera que voy a ir. Pero les quiero decir a todos ustedes tienen a nuestro sponsor, tienen la posibilidad de tener seguro médico en Estados Unidos no se duerman en los laureles porque puede costar 20 dólares que no es ni nada, ni una comida en un restaurante. O sea, no se duerman en los laureles, de verdad. Pueden atenderse con estos médicos. En el momento en que nos pasa algo, lo que queremos tener son todas las opciones. Entonces, ahora vuelvo a mi pregunta porque soy una convencida de nuestro sponsor, o sea, por eso lo menciono tanto, ¿no? Pero ahora le voy a hacer una pregunta que usted habló de inmunoterapia. Y una pregunta de mi creatividad. ¿No se puede utilizar de forma preventiva la inmunoterapia? Hoy en día no, pero probablemente eso será el futuro. Las terapias, inmunoterapias, todavía tienen un componente de efectos secundarios que no amerita hacerlo como terapia preventiva porque acordate que para nosotros siempre es un balance entre el beneficio de la terapia y los efectos secundarios. Y ese balance tiene que estar muy bien manejado todo el tiempo. Entonces, hoy en día, como manera preventiva, no se puede porque los efectos secundarios no valen la pena. Pero sí quiero tratar ese tema un poquito más en el sentido de que como hablamos del sistema inmunológico, todas las cosas que nos acondicionan a estar bien de salud, incluyendo dormir bien. La gente, por ejemplo, de que dice no, yo duermo mal la semana, pero me recupero el fin de semana. Pues eso no existe porque no puedes dormir bien dos días nada más de los siete de la semana. Alimentarte bien, ejercicio, tener una vida emocional, una salud mental buena. Yo, de hecho, lo he tratado de hacer y nunca he podido, pero la meditación tiene poderes extraordinarios. Lo que pasa es que es difícil para nosotros que estamos corriendo todo el día. Existe también literatura en el caso nuestro de que las mujeres se encargan de mantener a todo el mundo en la casa al día, menos ellas. Ya viene... Eso sí que es cierto. Entonces es importante, yo creo que los maridos, los hijos, los nietos, los sobrinos, estemos un poco más preocupadas por las mamás, por las tías, por las esposas, por toda esa gente tan extraordinaria que, de hecho, no estaríamos aquí, literalmente, no estaríamos aquí. Hablemos del Papa Nicolau un momento. ¿Es necesario hacérselo todos los años? Depende de cómo esté montado el programa de tamizaje dentro de tu hospital o el médico que te ve. Hoy en día en Estados Unidos nos hemos movido a hacer un tamizaje doble, que es la prueba de citología que es el Papa Nicolau como lo conocemos con una prueba de BPH. Buscamos el BPH que es el virus que produce en el 90% de los casos el cáncer de cuello. Si esa prueba sale positiva, aunque el Papa Nicolau salga negativo, tenés que someterte a una... O sea, a una colposcopía, a veces a biopsias cervicales, si el Papa Nicolau y la prueba del BPH son negativos, te lo puedes repetir a los tres años. O sea que la frecuencia de cada... Depende del resultado. Depende del resultado y depende también de la plataforma que estén usando para hacerte el tamizaje, ya sea el Papa Nicolau solo o en conjunto con la prueba de BPH. Bueno, doctora, no le puedo decir el placer que me dio tenerla aquí hoy. Gracias por su educación. Creo que la educación al paciente es tan importante y bueno, y a toda la gente que nos sigue de América Latina les mandamos un abrazo muy fuerte. Acuérdense que educarse es la mayor libertad que podemos tener en nuestra vida y a través de mi canal espero que siempre estén recibiendo la mejor calidad de educación que les podamos acercar. Así que muchísimas gracias y espero verla muy pronto porque la seguiremos entrevistando. Ahora que encontramos a una mujer la tenemos que machacar. Me encanta, me apunten, me tenés a la orden. Muchísimas gracias a vos, Mariana, por la oportunidad, por el privilegio de estar con vos este tiempo y sobre todo por la oportunidad de poder platicar con tanta gente a través de tu público y espero que les haya sido de beneficio y te digo que no solamente hay una gran libertad en la educación, yo creo que es el paso más importante que un paciente puede dar para un tratamiento acertado es educarse y hacer las preguntas las cuales sean necesarias para tratar de entender por qué y cómo y cuándo y para qué. Uno tiene que hacer preguntas y tiene que pedir segundas opiniones y terceras opiniones y hasta que no te den la opinión que te parezca y que te suene que esa es el mejor tratamiento para ti no pares de buscarla. No sé, yo siempre digo que hay que escuchar al corazón y a nuestras intuiciones para algo la tenemos especialmente las mujeres muy desarrolladas. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.